Atención, Cotuí, atención, Óptica Toulouse, ya llegará a ustedes, apertura de su nueva sucursal, y de qué manera, con una gran jornada visual, ven desde el miércoles 25 al sábado 28 de agosto, y aprovecha esta gran jornada visual, con los especialistas de la salud visual de Óptica Toulouse, Examen visual, computarizado, por solo 100 pesitos, lentes de contacto de color, a 999, lentes completo, desde 1299, calle Mella, número 114, frente a la bomba chel, en Cotuí, Whatsapp, 809-768-7988, recuerda, que en Óptica Toulouse, somos tu óptica, Ciertas restricciones aplican